Vamos a hablar de un tema fundamental que ha tomado mucha importancia en los últimos años. Gente que ha tenido que salir por diversos motivos, dejar sus hogares, sus países, para buscar una vida por lo menos más segura, que no ponga en riesgo su vida, que mejore su economía. Pues en otras situaciones, aquí en América Latina, un caso muy sonado, pues es lo que está ocurriendo en Venezuela. Sí, qué terrible, es terrible. Sí, pero no solamente en Venezuela, en otras partes es la dinámica de migración que se ha dado recientemente en los últimos años, refiere a un problema que no se ha resuelto, que la humanidad no ha querido resolver, el problema del norte-sur, el problema de la coexistencia injusta e inequitativa entre las naciones ricas y las naciones pobres, que involucra los términos de intercambio de las mercancías que se producen en las naciones pobres y que vende después o que después se exporta a las naciones ricas. En fin, yo les invito a que observen con cuidado, que atiendan con cuidado este trabajo de Letys Rasmus Gómez, donde habla de los desplazados. Pese a la pandemia mundial, el número de personas que huyen de las guerras, la violencia, la persecución, violaciones a los derechos humanos y hasta de los efectos devastadores del cambio climático, alcanzó en 2020 una cifra récord, al sumar 82.4 millones de personas. Según el informe Tendencias Globales 2020 del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, presentado el pasado 18 de junio en Ginebra. El año pasado, el número de desplazados forzados en el mundo aumentó 4% con respecto al año anterior, lo que representa que se incrementó por noveno año consecutivo, según una nota del diario El País. Detrás de cada número hay una persona forzada a dejar su hogar y una historia de desplazamiento, desarraigo y sufrimiento. Por ello, merece nuestra atención y apoyo, no solo mediante la ayuda humanitaria, sino también con la búsqueda de soluciones a su difícil situación, declaró Filippo Grandi, jefe del ACNUR a través de un comunicado. El documento al que hace referencia el país hace mención especial a los 3.9 millones de venezolanos que, sobre todo desde 2018, han abandonado su país, huyendo de las consecuencias del régimen de Nicolás Maduro y que en la mayoría de los casos se han asentado en otro país sudamericano o en España. Se estima que 1% de la humanidad está desplazada. El grueso de esas decenas de millones de personas que se han visto obligadas a dejar atrás sus ciudades, sus campos, sus casas, sus familias, lo ocupan los desplazados internos, que suman 48 millones. Y le siguen los refugiados, que son ya 26.4 millones de personas que han tenido que cruzar fronteras y pedir protección en otros países. El informe del ACNUR señala que Turquía se mantiene como el país que más presión migratoria soporta en cuanto a la admisión de refugiados con 3.7 millones de personas. Le siguen Colombia, Pakistán, Uganda y Alemania, pues casi 9 de cada 10 refugiados están acogidos en países vecinos a las zonas de crisis y con recursos medios o bajos. A su vez, los ciudadanos de Siria encabezan el ranking de personas refugiadas, seguidos por los que han huido de Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. La nota del país precisa que el grueso de los desplazados tiene entre 18 y 58 años y que hasta un millón de niños nacieron ya como refugiados en otro país. La ACNUR advierte que muchos de ellos pueden seguir siendo refugiados durante años. Y así, mientras el número de personas que huyen de sus casas en busca de protección internacional aumenta, las concesiones de asilo descienden. Las solicitudes de asilo pendientes serían 4.1 millones, siendo Estados Unidos y Europa a donde los desplazados o refugiados desean llegar.